Porque estoy utilizando dos productos que yo creo que son los causantes de que mis axilas hayan aclarado por ahí un 80%. ¡Hola! Bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal, Diana Tips. Ok, mis amores, y el día de hoy les traigo un videazo y me tiene súper feliz porque yo sé que les va a servir muchísimo así como me sirvió a mí. Y es que, como pueden ver en el título del video, hoy les voy a contar todos mis tips que de verdad sí funcionan. Yo sé que este es un tema con el cual muchas lidiamos, sobre todo nosotras las que somos morenas, las que somos de piel oscura, porque nosotros obviamente tenemos unas más hiperpigmentadas como las axilas. Entonces hoy les voy a decir cuáles son los productos que me han servido. No les voy a decir que bicarbonato con limón, porque bebés, eso a lo largo es dañino para nuestra piel. Eso no está diseñado para la piel y menos de las axilas, porque esa piel es bastante delicada. Pero bueno, no me voy a adelantar y si quieren saber cómo yo logré aclarar mis axilas, tienen que quedarse a ver este video completito y vamos a comenzar. Ok, amigos y amigas, entonces voy a empezar como contándoles todos los cuidados que yo he tenido, porque ha sido un conjunto de cosas, pero digamos que yo siempre he tenido como mucho cuidado con esta zona, pero no había tenido como tantos resultados como esta vez, porque estoy utilizando dos productos que yo creo que son los causantes de que mis axilas hayan aclarado por ahí un 80%. Les voy a contar un story time. Yo me estaba depilando porque yo siempre me depilo con cera, a excepción de cuando, no sé, a veces se me acaba y tengo un afán, entonces ahí sí utilizo una máquina, pues un rastrillo, una máquina de rentar, pero yo siempre es con cera. Y una vez tenía una cera que ya estaba como, ya la había utilizado muchas veces, entonces ya estaba como dañada, pero no tenía mucho tiempo, sino que ya la había estado utilizando mucho, calentando mucho, mucho, mucho. Entonces una vez me la puse y resulta que cuando yo me pido arrancar, resulta que eso no me arrancó, o sea, se me quitó el papel, pero la cera siguió pegada. Babies, eso no hubo, o sea, yo luché muchísimo, pero eso no se me quitó, me tocó hacerme un poco de cosas, aplicarme de todo y eso no se me despegaba de la axila, entonces ahí lo que hice fue lastimarme esa zona y a mí me salió como una caracha, digámoslo ahí, digámoslo así, entonces eso fue horrible, esa fue una época tenaz, yo ahí tenía las axilas absolutamente negras, ¿por qué? Porque tenía, era una cicatriz, sí, o sea, literalmente me salió como sangre, fue horrible, entonces eso me dañó muchísimo las axilas, me las pigmentó horribles, horribles, entonces de ahí para acá es que he tenido pues ya una recuperación, he investigado más al respecto y me he cuidado más como por esa quemadura, por ese accidente, digámoslo así, y eso sí me dejó las axilas súper negras, porque a pesar de la, además de la pigmentación, pues me quedó como la cicatriz de esa lesión que tuve ahí. Entonces ya les voy a contar como los cuidados que he tenido, y es primero que empecé a hidratarme muchísimo esa zona, porque pues estaba maltratada, entonces me ponía gel de aloe vera, me ponía mi serum rosa aloe, que está elaborado con aloe vera y agua de rosas, entonces me ponía unas goticas, me las ponía ahí, también me ponía aloe vera, gel de aloe vera, y me hidrataba muchísimo esa zona. Lo que hice fue también dejar de depilarme un tiempo, y antes de depilarme me preparo muy bien la piel, o sea como que trato de hidratarme muy bien, y ya luego de hidratarme, entonces me pongo polvitos, polvitos de veré, para que esa zona no le quede nada de aceite, y ahí mismo si yo digamos que la cera pueda hacer su función, porque si tengo algo aceitoso ahí, y me pongo la cera pues se va a quedar pegada, entonces yo siempre me ponía polvitos, antes de que me fuera pues ya a depilar, a ponerme la cera ahí. Entonces yo les recomiendo que si ustedes quieren cuidar la salud y el aspecto de sus axilas, se compren una ollita calentadora de cera, porque es muy cómoda, ya tiene su cable, hay de muchos colores, ustedes simplemente ponen la cera acá, como se ve aquí, y listo, ustedes simplemente la conectan, y ya saben que ustedes cada vez que se depilan, ya. Entonces obviamente esto es por temperaturas, yo le pongo la temperatura más alta para que se me derrita la cera, y ya luego la pongo como en temperatura media, entonces este es el primer implemento que yo les recomiendo para la salud y para que mejoren el aspecto de sus axilas, y es una olla calentadora de cera, hay de estas, hay unas más chiquitas, unas más grandes, las que ustedes quieran, pero es súper necesario. Si no, también pueden comprar esa cera, que hay una cera que no es necesario calentarla, pero la verdad es que yo acá no la he conseguido, voy a ver si pido una por Amazon, pero también es una buena idea, esa cera que no se calienta, y que se arranca así sin necesidad de ponerle papelito, entonces ustedes también pueden probar con esa, y si la han probado, déjenme saber en los comentarios, qué onda, cómo es esa cera. Lo siguiente es que después de que se depilan, inmediatamente se depilan, se deben hidratar, ahí mismito, se ponen un serum hidratante, un gel de aloe vera, aceiticos, bueno, todo eso, pero inmediatamente, que ustedes se depilen, se deben hidratar, no se pueden terminar de depilar y quedarse así, no, y mucho menos ponerse desodorante ahí mismo, porque eso también es malo, entonces deben esperar un tiempecito, y ya después se ponen el desodorante, pero sí es un requisito indispensable, que después de depilarse, se hidraten súper bien, y ya babies, ahorita sí les voy a mostrar, cuáles han sido las cremas milagrosas, que a mí me han aclarado las axilas, y prepárense en tres, en dos, ¿quién? ¡Uno! ¡Tarán! Babies, esta cremita, esta cremita, que se llama Acid Mantle Baby, bueno, traté de pronunciarlo como lo mejor posible, y esta es la nueva presentación de una crema que se llama Bepantene, me parece, Bepantene se llamaba antes, pero ahorita se llama Acid Mantle Baby, de Bayer, y si es de Bayer, es bueno, miren babies que es de Bayer, sí, Bayer, yo creo que todo el mundo conoce, es un laboratorio buenísimo, que tiene muchos años, que tiene mucha credibilidad, entonces, bueno, yo empecé a buscar esa crema como loca, en todas las farmacias, y, sí la veía como por mercado libre, pero igual no quería comprarla por mercado libre, pues porque me cobraban el envío, y uno siempre quiere ahorrar, entonces, empecé, empecé a buscar, ¿no? Entonces, un día fui a una farmacia, donde nosotros siempre vamos, y yo le dije al señor, oye, le mostré la foto, y me dijo, ah, esa crema, antes se llamaba así, pero ya no se llama así, es la misma, pero ya le cambiaron el nombre, entonces, me dijo, mire niña, es esta, y me mostró esta cremita, y yo vi, y era igualitica, los colores, el logo, todo era idéntico, solo que la otra decía, Bepantene, y esta dice, Acid Mantle Baby, entonces, me dijo el señor, que esta era una crema, para ponerle a los niños, para que no se quemaran, o sea, que era una crema anti pañalitis, y yo le dije, que si él sabía, si tenía algún otro uso, y me dijo que no, que él solamente sabía, que era anti pañalitis, entonces, yo le dije, ok, y esa crema es carita, o sea, esta es chiquitica, y me costó 20 mil pesos, entonces, él me dijo, que era una crema comercial, que no era genérica, entonces, yo le dije, que me vendiera esta, porque viene esta, y una más grande, entonces, yo le dije, que me vendiera la chiquita, para probar, porque yo siempre compro las cosas, en versión pequeña, para probar, por si no me gustan, o si me hacen daño, no como desperdiciar mucho, entonces, yo la compré, y me la empecé a poner, les cuento que la, los primer, como el primer, los primeros 15 días, yo me la ponía, y yo no veía mejoría, no veía mejoría, yo decía, no, perdí mi platica, menos mal, compré la pequeña, eso no sirvió, pero yo seguía leyendo, como buenas reseñas, de la crema, entonces, yo como que, me la dejé de poner, y si como que, me desmotivé, y luego ya, volví a ponérmela, entonces, terminé, ese potecito, y empecé a ponerme el otro, entonces, yo dije, bueno, Diana, tú sabes, que las cremas, son productos cosméticos, que al ser externos, requieren que uno, tenga mucha constancia, al aplicársela, entonces, si tú sabes eso, porque te desanimaste, los 15 días, entonces, yo dije, no, voy a empezar a ponérmela, puntualita, todas las noches, y empecé a ponérmela, entonces, me acabé el primer potecito, y este es el segundo potecito, y ya se me va a acabar, cuando, un día, yo me vi las axilas, estaba yo, haciendo ejercicio, y yo me vi las axilas, y dije, oh, marcar, sí, los axilas, y me han aclarado, porque como les digo, babies, después de ese accidente, que me quemé, que la cera no me arrancó, mis axilas quedaron negras, y quedaron como con pedacitos, así, manchas negras, como parecían mapas, y hasta por acá, bien regadas, o sea, me quedaron súper negras, o sea, no tomé fotos, en verdad, no sé qué me pasó, pero me hubiera encantado tener fotos, cuando yo feliz, yo dije, hostia, y también, como cuando yo dejé de usar esta, porque me desanimé, también empecé a ver en TikTok, este bebé que está por acá, que también era muy bueno, para ponerse en las axilas, y que ayudaba a blanquear, entonces yo dije, ay, será, entonces, yo ya lo había comprado, pero entonces yo dije, bueno, me voy a poner esto, porque supuestamente sirve, entonces empecé a ponerme unas goticas, y me las ponía en las axilas, y como les digo, después volví a usar esta, me acabé el primer potecito, ahora voy por el segundo, pero también hubo un tiempo, como en el intermedio, que dejé de utilizar este, que utilicé este, entonces yo creo que mis axilas, han mejorado por la combinación de estos dos, este cuesta como 80 mil pesos, 85 mil, y esta cuesta 20 mil pesos, entonces esto, es lo que me ha servido a mí, también si de pronto no tienen para comprar esta, les recomiendo que compren cualquier otra crema, antipañalitis, porque sé que por los componentes, sí puede ayudar a blanquear las axilas, esta no me la he vuelto a poner, hace como un mes, o 15 días, no me la he vuelto a poner, pero esta sí, me la he puesto, todas las noches sin falta, y por ahí va pasando el vendedor, que nunca me abandona, entonces desde la última vez, que me vi las axilas, sí como que me estoy mirando, todos los días, y sí me la he visto, más claritas, desde la última vez, entonces como solamente he utilizado, esta, y le he hecho como el seguimiento, entonces sí creo que esta, es la que más me ha servido, entonces baby, les voy a mostrar, cómo las tengo ahorita, que todavía me hace falta, pues bastante, y por eso voy a seguir cuidándomelas, con estos dos productos, pero ya el cambio, es del cielo a la tierra, baby, es un 80%, entonces ya les voy a mostrar, cómo tengo las axilas, me voy a cambiar de blusa, y ya regreso, miren baby, bueno yo sé que todavía, ahí tengo como plieguecito, todo esto está manchado, todo esto, ok amigos y amigas, muchísimas gracias, por ver este video completito, en verdad este video, lo hice con todo mi corazón, y para ayudarles, porque yo sé que es difícil, y no por los demás, sino por nosotros mismos, hablo en mi caso, entonces espero que estos tips, que les di, que estos productos, les sirvan muchísimo, porque a mí en verdad, me han servido demasiado, muchísimas gracias, por ver este video hasta el final, si ha sido así, todo mi amor para ti, y por favor, déjame saber en los comentarios, si conocías estos productos, o sea si conocías, que sirven para las axilas, y déjame saber, tus tips, que productos, tú has usado, para también aclarar las axilas, la entrepierna, para que entre todas, nos ayudemos, y luzcamos cada día más bellas, para que nos veamos, y obviamente nos sintamos mejor, muchísimas gracias mis amores, y si Dios nos presta la vida, nos vemos en el próximo video, muchísimas bendiciones para todos, bye, 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 bye,